El hombre que cuando era candidato le pidió al presidente que se callara, le dijo cállate chachalaca, hoy que es presidente se queja de que lo quieren callar. López Obrador celebró que el INE no prohibió sus mañaneras durante las elecciones como buscaba la candidata presidencial de oposición Xochitl Galvez. Desde el Palacio Nacional aseguró que con este tipo de peticiones la oposición solo está cometiendo errores. No se prohibió porque iba a ser pues una violación flagrante a la Constitución sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información. Es un acto de censura, es querer callarnos, silenciarnos. Se trataba de una aberración. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó al INE por batear la propuesta de Xochitl Galvez. Escribió en su cuenta de X. Lamentamos que ante la reincidencia de López Obrador de intervenir y meter las manos en el proceso electoral, el INE no se haga valer como árbitro electoral ni garantice una cancha pareja. Un par de horas después, la comisión de quejas y denuncias volvió a imponer al presidente López Obrador la medida que al presidente le vale. Lleva 25 solo por inequidad en la contienda y le vale, no cambia. El INE fijó nuevas medidas cautelares en su contra por hacer declaraciones a favor de Morena, a favor de Claudia Sheinbaum. Esto tras una queja presentada ahora por Jorge Álvarez Maynes, el candidato de MC, quien denunció que el presidente violó la ley electoral en el acto del 5 de febrero en el que presentó su paquete de reformas. El INE le dio la razón a Maynes, los consejeros lanzaron otra llamada de atención al presidente que no ha hecho caso al INE y no le va a hacer caso al INE y el INE parece muy tranquilo con que esto siga sucediendo. Este nuevo INE obradorizado, el presidente sigue interviniendo en el proceso electoral, eso viola la ley y el INE no hace nada. El presidente de la república pues sí realizó manifestaciones en las que hizo referencia tanto a la preferencia de su proyecto político encabezado por él y en el que claramente identifica pues a la oposición a su gobierno, la prevalencia y la continuidad de su proyecto de transformación y requiere el apoyo de la gente para este movimiento para que pueda ser exitoso. Xochitl Galvez, candidata a PAN PRI y PRD, estuvo en Nuevo León, visitó la Universidad de Monterrey y Xochitl Galvez denunció que en 2018 Claudia Sheimon reportó en su declaración patrimonial que tenía cuatro casas y resulta que ahorita ya no las tiene. ¿Qué dónde quedaron? Vamos a enlazarnos en este momento con Ivette Solorzano, nuestra compañera que sigue las actividades de Xochitl Galvez. Ivette, ¿cómo estás? Es justamente como dices, estamos en Nuevo León, donde la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, tuvo cuatro actividades como parte de su campaña. La primera fue un encuentro con empresarios en donde les prometió que de llegar a ella a la presidencia le apostaría al Nearshoring, esta actividad de recolocar empresas asiáticas aquí en México, una de las actividades de las que se ha beneficiado bastante este estado. Al bajar del templete, la candidata tuvo un encuentro con medios de comunicación en donde abundó más acerca de su polémica con Claudia Sheinbaum, la candidata del partido guinda a la presidencia de la república, sobre las propiedades de ambas candidatas. Esto fue lo que comentó. Me entero que en su declaración tenía cuatro casas en 2018 y ahora dice que no tiene nada. Efectivamente, su última declaración no está. Y pues habría que preguntarle si no mandó el dinero con su mamá a los paraísos fiscales en el Panama Papers para no pagar impuestos. Ya sé qué va a decir, que las donó. Carlos, después de este evento, la candidata, como bien dices, tuvo un encuentro con jóvenes para después trasladarse a San Pedro Garza García, una de las colonias más adineradas de aquí, de Nuevo León, en donde habló del emprendimiento y que apostaría al emprendimiento una de las propuestas que tuvo más aceptación por parte de la gente. Y aquí también en este templete habló sobre el INE y la polémica de los fallos técnicos o las fallas técnicas que tuvo durante el debate. Y le preguntaron específicamente con los medios de comunicación si confiaba o no en el INE y esta fue su respuesta. ¿Están confiando en el INE y los consejeros después de esta decisión? Pues mira, el cambio de formato en el debate estuvo muy sospechoso. Y ya, pues ojalá las cosas mejoren. ¿Pero confías en el INE y así o no? Pues vamos a ser más cuidadosos de ver sus resoluciones. Estamos hablando del presidente, no lo olvidemos, es que mucha gente no se acuerda de la elección de 2006, la primera vez que López Obrador quiso ser candidato presidencial. Y López Obrador, desde la oposición, duro y dale, duro y dale contra el entonces presidente Vicente Fox, porque Fox hablaba y hablaba y hablaba de las elecciones y lo atacaba a él, lo atacaba a él. ¿Se acuerda cuando le dice cállate chachalaca? No, bueno, todo eso tiene que ver con un presidente metiéndose a hablar de las elecciones. Y ahora al revés. Enojado él porque le piden que no hable de las elecciones. Y entonces dice que lo censuran, imagínese. Nuevamente utilizó la conferencia mañanera para calificar de corruptos algunos ministros de la corte, magistrados y jueces. Luego del revés que dio al Poder Judicial, que ayer canceló una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, porque dice el Poder Judicial, pues la Fiscalía no presentó ninguna prueba de que ese dinero de García Luna viniera del narco. Y bueno, se le fue con todo el Obrador. El Poder Judicial está podrido. Hay excepciones en jueces, en magistrados, en ministras, excepciones. Pero la regla es de que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia, del poder económico y del poder político. Y esto es una prueba más de otorgar un amparo a García Luna. ¿Será que diga lo mismo con el tema de los libros de texto? Que está la Suprema Corte del lado de la mafia, porque entonces la mafia sería él, ¿no? Está muy raro eso. El presidente rechazó promover mensajes contra... Esto es asombroso. Asombroso. Ayer, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos saca su reporte sobre derechos humanos. Reprueba a México. Se queja de la violencia, las torturas, desapariciones. Se queja de cómo López Obrador ataca a la prensa. Y se queja de que López Obrador ataca a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. ¿Qué cree que dijo López Obrador? ¡Que no! ¡Que él no ataca a la presidenta de la Corte, Norma Piña! ¿Qué es esto? O sea, ya... Ya... Ya es enfermedad, ¿no? No, ya... O sea... Ya, en abierto. O sea, que diga... Bueno, es que la ataco en un ánimo constructivo. No sé. Pero que diga no la ataco. O sea, lleva... Un año. O sea, lleva un año que no hemos parado de escuchar una vez a la semana que le llama corrupto. O sea, quiere acabar con la Suprema Corte sin ir más lejos. Escuche usted el tamaño del sinicaso. Sinicaso del presidente. Ahí va. Nosotros no hacemos eso. Nosotros actuamos con escrúpulos morales. Y nos importa mucho la honestidad. Pero dicen en el comunicado que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta del tribunal, de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada Piña. Y dicen 20.000 mensajes. Bueno, si se trata de eso. Primero, nosotros no tenemos nada que ver. Una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información. Mentira. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.